... Damas y caballeros, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta onceava mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas. Hacemos propicio el momento para agradecer la presencia de todas y todos ustedes en este auditorio, pero también a quién nos sigue a través de plataforma electoral el canal de televisión por internet de este Tribunal Constitucional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahora a la mesa número uno, ejercicio de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por los tribunales estatales. Agradecemos la presencia en este momento del presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Cliserio Coello Garcés. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España, con calificación cum laude, estudió la maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España, y el Máster Internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral. En el ámbito profesional fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral. En los procesos electorales federales de 2000 y 2003, desde enero de 2007, labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia de la Sala Superior. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral y el 1 de octubre siguiente fue designado presidente de dicho órgano jurisdiccional, cargo que ejerce en la actualidad. Muy bienvenido, magistrado presidente. Damos la más cordial bienvenida también. A la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, magistrada Elsa Cordero Martínez. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y el doctorado en Derecho. Ha estudiado numerosos cursos y seminarios en aquellos temas en los que se desarrolla, como control difuso de convencionalidad, la reforma constitucional y sistema procesal acusatorio penal, el juicio oral en México, derecho procesal constitucional y sistema penal acusatorio, programa comparativo de sistemas penales acusatorios México-Estados Unidos, Colombia y Chile, con estancia en dichos países y sistema adversarial en California, Estados Unidos, taller sobre delitos cibernéticos en Guatemala y práctica de oralidad civil y familiar en California, Estados Unidos, entre otros. Por examen público fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia, cargo que ocupa desde 2009. Actualmente es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y también es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Bienvenida, magistrada. Con el mismo agrado damos la más cordial bienvenida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en estudios internacionales por la Universidad de Leeds, Inglaterra, licenciado en Derecho por la UNAM. Actualmente es magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Penal y sus respectivas materias procesales. Durante los últimos 20 años ha sido catedrático de Derecho en los niveles de licenciatura y de posgrado en varias universidades del país, incluyendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, habiendo sido director de la maestría en Derecho de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado como autor o coautor cinco libros y más de 30 artículos jurídicos sobre temas de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Muchas gracias por su presencia, señor magistrado. Para moderar esta mesa, tengo el honor y el placer de presentar a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. La magistrada Alvarado de la Cruz es doctoranda en Derecho Judicial, concluido en agosto de 2014 y en proceso de obtención de grado académico, maestra en Derecho Constitucional y amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco desde el 7 de octubre de 2014 a la fecha. Desempeñó el cargo de jueza en distintos juzgados civiles y familiares de Tabasco desde 2002 a 2014. Además, fue procuradora de la defensa del menor y la familia DIF Tabasco entre 2004-2006, entre otros cargos. En el ámbito académico ha participado como docente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Asimismo, ha sido invitada a participar como ponente en distintos foros académicos y jurídicos en diversos estados del país. magistrada, gracias por la anfitrionía. Sin más, cedo el uso de la voz a quien será la moderadora de esta mesa. Adelante, magistrada. Muy buenos días a todos. Nuevamente me es un gusto saludar a todos los presentes, pero sobre todo dar inicio a esta primera mesa de este magno evento. Mesa que trata de un tema significativo para todos los tribunales locales de nuestro país. El ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por los tribunales estatales. Como ya hemos podido escuchar en las diversas intervenciones que se dieron al momento de la inauguración de este evento, pues ha sido significativo todos los avances que se han tenido en la materia constitucional estatal. Sin embargo, los retos, los desafíos que ello implica están ahí. Y es precisamente este foro un momento especial para analizar toda la problemática, pero también las buenas experiencias que se han tenido por parte de los tribunales en nuestro Estado mexicano. Para mí es un placer ser moderadora de esta primera mesa y compartir la misma con tan destacados juristas y quienes cuentan con una amplia experiencia académica y profesional. Para nosotros como Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, para la ciudadanía, para los jóvenes estudiantes que nos acompañan, es un placer tenerlos en nuestro Estado y poder escuchar sus disertaciones. Y sin mayor preámbulo y para dar paso precisamente a estas exposiciones, quiero simplemente explicar muy brevemente cuál va a ser la dinámica de esta mesa. Una servidora en calidad moderadora les otorgará un periodo de 30 minutos a cada uno de los panelistas con la finalidad que nos compartan sus experiencias y sus aportaciones en este tema. Posteriormente, abriremos un espacio para preguntas y respuestas que les solicitamos que nos hagan llegar de manera amable a través de las teletas que les van a ser entregadas. Este último va a ser un ejercicio muy importante para que esta mesa tenga el éxito esperado, porque lo más importante para nosotros va a ser escuchar sus inquietudes y sus comentarios en relación a los temas que se ocurren en la misma. Sin más, concedo el uso de la palabra al magistrado Clisterio Coello Garcés, de quien ya hemos escuchado su síntesis solamente curricular, pues sabemos de su amplia trayectoria y conocimientos, para que nos deleite con su intervención. Bienvenido a Tabasco, magistrado, presidente, y es un gusto, como siempre, saludarlo. Muchas gracias, apreciada magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias por esta invitación y también por esta anfitrionía. Siempre es un gusto estar en un foro extraordinario como este, con compañeras magistradas y compañeros magistrados de diferentes órganos jurisdiccionales, con consejeras y consejeros electorales también de los institutos electorales de las entidades federativas y con estudiantes de derecho que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la maestra Olidavey Alvarado, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, por esta espléndida moderación. También saludo con agrado a la doctora Elsa Cordero Martínez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, doctor Carlos Emilio Arenas Batis. Es un verdadero gusto compartir esta mesa de análisis con tan distinguidos juristas que han aportado desde diversas perspectivas al federalismo judicial, pero también al ámbito del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que hoy nos convoca en este encuentro. También saludo con mucho gusto al magistrado Enrique Figueroa, de la Sala Regional Calapa, colega y amigo, al presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, doctor Tino Avilés. Siempre es un gusto coincidir en estos eventos porque tenemos la posibilidad de intercambiar puntos de vista, pero también de unir lazos con compañeros, colegas de diferentes tribunales. De esta manera que por ello agradezco a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Centro de Capacitación Judicial por esta amable invitación, por conducto de su titular, el doctor Carlos Báez, y desde luego al Tribunal Electoral de Tabasco por esta espléndida anfitrionía aquí en Villahermosa. El tema que hoy nos ocupa tiene trascendencia. Siempre es importante reflexionar sobre el control difuso de los tribunales estatales. En primer lugar, porque ello nos ayuda a entender la visión del federalismo judicial, pero también la trascendencia de que todos los jueces, en todos los niveles, en todos los órdenes y ámbitos competenciales tutelen derechos humanos, pero también entender que el ejercicio, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por los tribunales estatales, pues genera por fin la eficacia práctica del artículo 133 constitucional. Y digo que por fin se le da eficacia práctica al 133 constitucional porque este precepto que prácticamente no ha tenido mayores reformas, dos pequeñas reformas, y en la segunda parte que precisamente refiere a que los jueces de cada Estado se ajustarán a lo establecido en la Constitución, en las leyes y en los tratados, y en caso de que las disposiciones del orden estatal sean contrarios a la Constitución, a las leyes federales y a los tratados, pues deberán inaplicarlas al caso concreto. Este precepto está ahí desde 1917, que también tiene su origen en el artículo 126 de la Constitución de 1857, prácticamente este precepto acompañado a la vida constitucional de México. Sin embargo, durante muchas décadas se estableció o prevaleció el criterio, incluso todavía hace algunos años teníamos las jurisprudencias de 1999, que dejaban claro que el control de constitucionalidad sólo podía realizarse a través del Poder Judicial de la Federación, y una tesis de jurisprudencia más también del año 1999, que establecía que el alcance del artículo 133 constitucional, en esta parte en la que establece que los jueces de cada entidad federativa se ajustarán a la Constitución, las leyes y los tratados, y en caso de que haya una disposición en contrario, deberán hacer prevalecer la Constitución, las leyes federales y los tratados, establecía esta jurisprudencia que no tenía un alcance de control de constitucionalidad al caso concreto. De tal manera que durante muchas décadas estuvo proscrita la posibilidad de que los jueces de las entidades federativas realizaran un control de constitucionalidad. Pero a partir de la importante reforma de 10 de junio de 2011, esta reforma que cambia el paradigma del tratamiento y de la interpretación de los derechos humanos, y también modifica el modelo de aplicación del derecho a partir del control de constitucionalidad y convencionalidad a cargo de todos los jueces del país en los diferentes ámbitos de competencia y en los diferentes órdenes, tanto estatales como federales. También este cambio de paradigma, en donde se le da una eficacia práctica a la literalidad del artículo 133 constitucional en su segunda parte, tiene un punto de partida a partir del caso varios 912-2010 en el que se analiza el cumplimiento del caso Radilla-H. De tal manera que este nuevo modelo de aplicación del derecho en el que existe un reconocimiento del control difuso, es decir, del control disperso en todos los entes jurisdiccionales del país, tanto de la constitucionalidad como de la convencionalidad de las leyes, pues genera un nuevo paradigma en la aplicación del derecho. Estamos frente a un nuevo modelo de aplicación del derecho al caso concreto en el que se privilegia el federalismo judicial, se fortalece la concepción de la maximización de los derechos fundamentales, pero sobre todo se le da eficacia práctica a esa intención del constituyente de 1857 y que prevalece en la constitución de 1917 en su artículo 133. Y podríamos analizar este tema desde la perspectiva de las cláusulas de apertura, que también son novedosas en el constitucionalismo mexicano. Básicamente podemos identificar a partir de la reforma constitucional al artículo primero, la incorporación de dos cláusulas de apertura constitucional, es decir, la constitución incorpora cláusulas en las que abre la posibilidad de que pueda interpretarse un caso de derechos fundamentales a partir de lo establecido por los tratados internacionales. Y las dos cláusulas de apertura constitucional, que es decir, la apertura del derecho interno al derecho supranacional, y a eso me refiero con cláusulas de apertura constitucional, es decir, generar la posibilidad de incorporar elementos del derecho supranacional en el derecho interno y poder juzgar también y establecer criterios interpretativos desde esta perspectiva. Tenemos entonces dos cláusulas de apertura a partir de la reforma constitucional del 2011, la primera que incorpora con rango constitucional a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, la primera cláusula de apertura, y una segunda cláusula de apertura constitucional es el mandato de interpretar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Y a partir de ahí se consolida esta corriente, este nuevo modelo del control difuso de la convencionalidad y la constitucionalidad, sobre todo tratándose de asuntos en materia de derechos fundamentales. Y con estas cláusulas de apertura también debemos reflexionar de manera diferente la concreción práctica, el principio de soberanía, y cómo se articula el derecho interno en los casos concretos a partir de estos nuevos escenarios de aperturas constitucionales, y en donde las cortes supranacionales juegan un papel muy importante para indicar la ruta jurisprudencial de los tribunales internos, de los tribunales nacionales en sus diferentes ámbitos y órdenes competenciales. Hay otras cláusulas de apertura en otros modelos, si nos asomamos al derecho comparado podemos advertir algunas cláusulas de apertura, como la interpretación de la jurisprudencia emitida por tribunales extranjeros, lo que Zagrebleski entendía como la posibilidad de generar un diálogo jurisprudencial entre tribunales, y poder aprender de las experiencias de los tribunales extranjeros cuando han resuelto ya casos similares. Es decir, frente a casos difíciles también podemos asomarnos a analizar cómo otros tribunales han tratado estos casos difíciles y qué posibles salidas han tenido. Y a eso se refería el maestro Zagrebleski cuando decía que en el ejercicio de la jurisdicción también hay que incentivar a un diálogo jurisprudencial entre tribunales. Un claro ejemplo de esta cláusula de apertura en la que también se puede citar en algunas sentencias jurisprudencia de tribunales extranjeros o de tribunales supranacionales cuya naturaleza y por estar establecidos para una región específica, un Estado quizá no forma parte o no está sometido a esa jurisdicción, pero puede ser orientativa a los criterios emitidos por estos tribunales, como en algunos casos se hace citando algunos criterios o alguna jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando algunos Estados americanos resuelven casos específicos. Es decir, un tribunal cuya jurisprudencia no es obligatoria, pero genera una orientación este cúmulo jurisprudencial para algunos casos específicos. A eso se refería Zagrebleski cuando decía que no obstante que no hay una obligatoriedad para seguir en principio estos criterios, puede generarse un diálogo jurisprudencial. Y estas cláusulas de apertura, que desde luego no está reconocido en la mayoría de los textos constitucionales de América Latina, sí está en algunas constituciones como la Constitución de Sudáfrica, que es conocida esta constitución, la Constitución Democrática de Mandela, mejor conocida como la Constitución Mandela, pues establece incluso esta cláusula de apertura a la interpretación jurisprudencial de otros tribunales extranjeros. Hay algunas otras cláusulas de apertura más, que no son propias del modelo mexicano, como la transferencia de facultades que antes estaban reservadas al Estado, la posibilidad de transferir esas facultades propias del principio de soberanía a entes supranacionales. Es el caso de algunos textos constitucionales europeos, que tiene esta cláusula de apertura que permiten transferir aquellas facultades esenciales del Estado soberano a entes superiores. Pero me voy a ceñir a estas dos cláusulas de apertura que están establecidas en el sistema constitucional mexicano, en el artículo primero, la incorporación de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales con rango constitucional y la segunda, que es la trascendencia de generar interpretaciones al resolver casos concretos a partir de lo establecido en los tratados internacionales, porque son dos elementos fundamentales que nos ayudan a delinear este nuevo modelo, este nuevo paradigma de la aplicación del derecho y del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. De tal manera que estas cláusulas de apertura también son motivadas por una serie de criterios que ha venido emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al control de convencionalidad. Que tampoco es un tema añejo para la Corte Interamericana, el primer caso en el que la Corte Interamericana se pronuncia por el control de convencionalidad es en el año 2006, el caso Almonacita Arellano contra Chile. No obstante que previo a esta sentencia ya el juez don Sergio García Ramírez había emitido una serie de votos concurrentes o votos particulares para dejar en claro o fijar una postura, porque el juez don Sergio García Ramírez estableció en algunos casos, como el caso Mirna Mack y el caso Tibi, estableció la importancia de que la Corte Interamericana ejerciera el control de convencionalidad. En un principio fueron algunos razonamientos que quedaban como posiciones individuales del juez Sergio García Ramírez en su paso en la Corte Interamericana y llega el momento cúspide para pronunciarse sobre ello en un caso ad hoc para esta circunstancia, que es el caso Almonacita Arellano contra Chile, en el que por primera vez la Corte Interamericana asume el criterio del control de convencionalidad, pero el origen del control de convencionalidad era entendido para el ejercicio interno de la Corte Interamericana, es decir, que la Corte Interamericana realizara un control de convencionalidad del tratado que está obligada a aplicar en relación al derecho interno, el control de convencionalidad entendido en el caso Almonacita Arellano era el control de convencionalidad que la Corte estaba realizando al juzgar el caso específico. No obstante, también abrió la posibilidad de que los Estados parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos ejercieran control de convencionalidad, cuando establece en este caso del 2006 que los Estados parte, al formar parte del tratado y al decidir someterse a tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos como a la jurisdicción de la Corte Interamericana, deben todos sus jueces, todos los jueces que forman parte del Estado, en este caso era un caso del Estado chileno, pero esta doctrina era una doctrina jurisprudencial en la que se estaba pronunciando de manera genérica por la obligación de los Estados parte, establece que todos los jueces de un Estado parte del tratado de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que se ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues debe aplicar las convenciones y deben hacer todos los jueces de los Estados, que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, un control de convencionalidad al caso concreto, a efecto de que sus sentencias sean acorde con el compromiso del Estado parte en cumplir los mandamientos y los derechos establecidos en esta convención. De tal manera que aquí se inaugura, pues, por la Corte Interamericana los criterios que luego van evolucionando en relación al control de convencionalidad. Así podemos analizar, por ejemplo, el caso Boyce contra Barbados de 2007, en el que dice que los jueces no sólo deben aplicar los tratados que forman parte de las ratificaciones de los Estados, sino también deben atender a la interpretación que sobre estos tratados ha emitido la Corte Interamericana. Es decir, un año después del caso Almonacid, vemos cómo la Corte Interamericana dice, bueno, y no sólo las convenciones, sino también la jurisprudencia, que sobre los preceptos de la convención se ha pronunciado la Corte Interamericana. Luego tenemos el asunto de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, en donde a partir del control de convencionalidad precisa la importancia de que todos los jueces hagan un control de convencionalidad ex oficio. Es decir, sin necesidad de que exista un planteamiento de las partes en relación a la petición de una posible inconvencionalidad o inconstitucionalidad. Y aquí podríamos diferenciar entre un tratamiento de oficio o de manera oficiosa y el control de convencionalidad ex oficio. El control de convencionalidad ex oficio no significa que los jueces en todos los casos deben hacer un estudio exhaustivo, en todos los casos un estudio exhaustivo, si la ley que están aplicando al caso concreto es constitucional o convencional, sino la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana lo que señala es que si el juez advierte que hay una posible inconvencionalidad de la ley que aplicará al caso concreto, entonces está obligado a realizar el estudio respectivo. Por tanto, no significa el control de convencionalidad ex oficio que en todas las sentencias haya un apartado en el que forzosamente previo a la aplicación de la ley tenga que realizarse un estudio específico del control de la convencionalidad o de la constitucionalidad al caso concreto, sino es sólo a partir de la posible advertencia y de la obligación que tiene el juez de preservar los derechos y de preservar la regularidad de la ley, la regularidad convencional y la regularidad constitucional de la ley que aplicará al caso concreto. Después de esta importante jurisprudencia del control ex oficio, en el año 2010 en el asunto Cabrera García y Montiel Flores contra México estableció algo muy importante la Corte Interamericana porque dice que no debe haber distinciones entre jerarquías o órdenes competenciales para otorgar la facultad del control de convencionalidad y de constitucionalidad. Es decir, en este caso Cabrera García y Montiel Flores contra México prácticamente estaba diciendo la Corte Interamericana que hay que darle eficacia práctica al 133 constitucional. Es decir, que el control de constitucionalidad y convencionalidad debe estar a cargo de todos los jueces sin distinción de órdenes competenciales ni de materia ni de fueros. Por lo tanto, estableció en este caso, un caso además en el que en México era parte de la controversia, estableció que todos los jueces sin distinción alguna deben atender al control de convencionalidad. Y luego, un caso más que es paradigmático porque muestra un avance importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el control de constitucionalidad, es el caso Hellman contra Uruguay del 2011, en el que va más allá del orden jurisdiccional y establece la Corte Interamericana que todas las autoridades. Es decir, no sólo los jueces, sino todas las autoridades, incluyendo desde luego las autoridades administrativas, deben atender a lo establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es decir, va más allá de la aplicación de las convenciones en sede jurisdiccional. Como pueden ustedes advertir, hay una evolución importante del 2006 al 2011 sobre el control de convencionalidad al caso concreto, desde luego del 2006 al 2011 en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha venido refrendando estos criterios en los casos posteriores y a partir del 2011 con el cambio de paradigma con estas dos cláusulas de apertura constitucional que se han incorporado a la constitución política del Estado mexicano. De tal manera que hay una evolución importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la que establece la necesidad de verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos y la necesidad de aplicar también la jurisprudencia o los criterios interpretativos de la Corte Interamericana. También ha establecido que es una obligación de toda autoridad pública en el ejercicio de sus atribuciones atender a lo establecido en las convenciones y que para efectos de considerarse una norma es compatible o no con la convención, no sólo debe establecerse o constreñirse a lo establecido en la literalidad del tratado, sino a partir de la jurisprudencia que ha emitido y no sólo a partir de la Convención Americana, sino de todos aquellos tratados internacionales que el Estado haya suscrito. También, como se ha dicho aquí, ha establecido el control ex oficio por toda autoridad jurisdiccional, incluso ha avanzado en el sentido de que están obligados al control de convencionalidad o al menos de aplicar las disposiciones de los tratados todas las autoridades más allá de las jurisdiccionales. En síntesis, ese es el avance jurisprudencial que hemos tenido por parte de la Corte Interamericana para analizar el tema que hoy nos ocupa. De tal manera que el control de constitucionalidad y convencionalidad en el ámbito interno recoge también estos parámetros supranacionales a partir de lo previsto en el artículo primero. De tal manera que ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el control difuso de los tribunales estatales se circunscribe a inaplicar una norma al caso concreto por ser inconvencional o inconstitucional y reservando a los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación, a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el control abstracto, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad, la declaratoria formal de inconstitucionalidad que puede tener efectos generales si el control de regularidad de la ley tiene esos efectos, en el caso de la acción de inconstitucionalidad en específico, pero actualmente también el juicio de amparo a partir de la reforma constitucional en esta materia, pues también puede llegar a tener efectos generales cuando se dé la declaratoria de la reiteración de la inconstitucionalidad de una ley y esta reiteración de jurisprudencia atienda a un procedimiento específico para generar efectos erga omnes de la jurisprudencia derivada de los juicios de amparo, como lo establece la reciente reforma en materia de amparo y la ley secundaria. Desde luego, lo hemos tenido, hay que decirlo también, al día de hoy un caso en el que se haya declarado la inconstitucionalidad de una ley con efectos generales a partir de la reiteración jurisprudencial, como lo estableció la reforma constitucional en materia de amparo. Es decir, porque hay que agotar un procedimiento que es complejo, hay que darle aviso a la Cámara que promulgó esa ley, ya sea una Cámara Federal o una Cámara Legislativa local, a efecto de que tenga la oportunidad de derogar o modificar la norma y si transcurrido un plazo no se lleva a cabo esta modificación, entonces el Pleno de la Suprema Corte está facultado para emitir una declaratoria con efectos generales, una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley por reiteración de jurisprudencia con efectos generales. Al día de hoy no tenemos un caso todavía desde la reforma de amparo y la promulgación, la reforma de amparo de 2011 y la promulgación de su ley secundaria de 2013. Muy bien, la Suprema Corte también ha establecido algunos pasos a seguir para poder realizar un control difuso y orienta a las jurisdicciones estatales para poder llevar a cabo este control de convencionalidad y de constitucionalidad. En primer lugar, dice la Suprema Corte, que es importante realizar una interpretación conforme, en sentido amplio, es decir, en el caso concreto el juzgador deberá realizar una interpretación conforme, es decir, que lo establecido en la ley es conforme con el texto constitucional. Si esto no es posible, el juez de la entidad federativa debe realizar una interpretación conforme, en estricto sentido, es decir, ante una diversidad de interpretaciones debe optar por la más favorable a los derechos, una interpretación conforme en sentido estricto y en caso de que tampoco pueda salvarse el texto de la ley con una interpretación conforme, en sentido amplio, en sentido estricto, entonces debe proceder a la inaplicación al caso específico y para ello puede utilizar, por ejemplo, una herramienta argumentativa como es el test de proporcionalidad, en el que se analiza la idoneidad de la regla, la ley o la norma, que es motivo de control de convencionalidad o constitucionalidad, se analiza la necesidad de esta norma y se hace una proporcionalidad en sentido estricto. Muy bien, tenemos algunos casos en los que se ha llevado como un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, la Sala Superior, por ejemplo, ratificó en el juicio de revisión constitucional, este juicio que de manera extraordinaria y espléndida del gobernador Arturo Núñez nos narraba los orígenes, que muchas veces quienes estamos en la función electoral perdemos de vista esta forma en la que se van construyendo las normas, las conocemos a partir de la literalidad de su promulgación y la aplicación práctica, pero resulta interesante siempre conocer el origen de las cosas, ya decían los aristotélicos y también los sofistas, que para entender algo hay que conocer el arje de la fisis, es decir, el origen de la física o el origen de la fisis o el origen de las cosas, de tal manera que siempre es muy ilustrativo y se agradece poder conocer el origen de las cosas. Bueno, en un caso específico, en un juicio de revisión constitucional, la Sala Superior confirmó un estudio de control de convencionalidad y de constitucionalidad que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que inaplicó el párrafo segundo del artículo 30 del Código Electoral Local, es decir, el Tribunal Electoral de Coahuila en el 2013 realizó un control de constitucionalidad y de convencionalidad de una porción normativa de un precepto y decidió inaplicarla al caso concreto. En el agravio de este JRC, JRC 147 de 2013, se establecía como agravio que no tenía facultades el Tribunal Electoral de Coahuila para poder realizar una inaplicación al caso concreto, porque la Constitución literalmente le otorgaba esta facultad de inaplicar leyes al caso específico a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que este precepto que prácticamente establecía la suspensión del proceso de registro de un nuevo partido político local si iniciaba el proceso electoral, establecía que si inicia el proceso electoral debe suspenderse provisionalmente el proceso de registro de un nuevo partido político. Decidió inaplicar al caso concreto esta porción, consideró que afectaba el derecho a la asociación política y que el procedimiento de registro de un nuevo partido político tenía que continuar, no obstante estuviese transcurriendo un proceso electoral. Bueno, la Sala Superior, a partir de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de este nuevo paradigma establecido en el artículo primero constitucional y en el caso derivado del asunto varios 912-2010, pues estableció que en efecto los tribunales electorales tienen facultades para realizar control difuso de convencionalidad y constitucionalidad en los términos en los que lo ha planteado de manera puntual la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un segundo caso que yo les he traído aquí, es un caso de la Sala Especializada, a la cual tengo el honor de pertenecer y en este momento de presidir. La Sala Especializada es la sala que ve todas las controversias relacionadas con la libertad de expresión en materia política electoral y tuvimos un asunto, el procedimiento especial sancionador de órgano central 27 de 2016, que estaba relacionado con los spots que difunden los partidos políticos en los procesos electorales, específicamente en la etapa de campañas. Este es un asunto de los anteriores procesos electorales estatales de este año y uno de los motivos de la denuncia era que los spots de los partidos políticos no estaban cumpliendo con una disposición reglamentaria del Instituto Nacional Electoral que establecía como una sugerencia, como una mera sugerencia, que los spots de los partidos políticos tuviesen un lenguaje que fuera accesible para personas con alguna discapacidad, en específico con una discapacidad visual o auditiva o ambas. El partido político decía que los spots del Partido de Acción Nacional que se estaban difundiendo para el proceso electoral del Estado de Chihuahua, no cumplían con estos parámetros. Desde luego el partido en su defensa decía que era una simple recomendación, establecida y que en todo caso no tenía un asidero constitucional esta obligación y por eso quedaba a potestad del partido poder establecer una comunicación que beneficiara a las personas con alguna discapacidad. La sala especializada en este caso, a partir de las convenciones y los tratados aprobados por el Estado mexicano, realizó un control de convencionalidad, partió de un criterio interpretativo favorable a los derechos de las personas con alguna discapacidad. Se analizó esta norma reglamentaria emitida por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, en la que sugería de alguna manera que se hiciera la comunicación política y electoral en formatos accesibles y a partir del principio de universalidad de acceso a la información política y que es fundamental porque a partir de ella los ciudadanos pueden discernir el sentido de su voto, es decir, no es cosa menor el que la información política electoral pueda darse en formatos accesibles, sobre todo si vemos los porcentajes de la población que tiene en este país alguna discapacidad, sobre todo auditiva, que los porcentajes son alarmantes, dado que este tipo de discapacidad puede ser por nacimiento, pero también hay una degeneración auditiva con la edad. De tal manera que en este caso se realizó un criterio interpretativo a efecto de determinar la obligación de los partidos políticos de llevar a cabo una producción de sus spots a partir de determinados parámetros internacionales para que la política, la propaganda política y electoral sea accesible a todas las personas y sobre todo accesible para las personas con alguna discapacidad auditiva. Desde esta perspectiva se estableció esa obligación en el proceso electoral de 2016 y también hay que decirlo que los partidos políticos prácticamente cumplieron en su totalidad, en la etapa de campañas, esta disposición derivada de una interpretación en el caso concreto, porque a partir de ahí todos los spots político-electorales estuvieron debidamente subtitulados y era congruente el audio con el texto a efecto de generar una mejor comunicación y para concretar un derecho fundamental de todas las personas que es acceder a la información para poder discernir la opción política que elegirán el día de la elección. De tal manera que a manera de conclusión podemos decir que el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es un elemento fundamental para el fortalecimiento del federalismo judicial, contribuye a la regularidad constitucional y convencional de las leyes en todos los ámbitos competenciales y evita que sean aplicadas normas antisistema o normas que son contrarias a las convenciones y a la constitución, pero sobre todo potencia en todo el país a través de todos sus jueces el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Glicerio, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral de la Federación por esta disertación que nos deja claro cuál es el análisis en primer lugar que hace a este artículo 133 constitucional que es paradigmático en nuestra Carta Magna, pero que lamentablemente hasta épocas recientes, precisamente como comentaba el magistrado, se ha dado realmente la verdadera esencia, la verdadera interpretación que tuvo desde sus orígenes, permitir a los tribunales locales ejercer este control constitucional, ejercer el control difuso de convencionalidad, ex oficio, garantizando en todo momento los derechos fundamentales. ¿Cuántos de los presentes que hemos tenido una trayectoria en el ámbito jurisdiccional nos enfrentamos a situaciones al momento de resolver en los que por una parte teníamos el artículo 133 constitucional mandatándonos aplicar, hacer prevalecer la constitución por encima de las disposiciones que hubieran en contrario en las disposiciones locales, pero qué pasaba, teníamos una jurisprudencia que bien acaba de mencionar precisamente nuestro ponente, donde se restringía ese derecho a los tribunales locales. Por lo tanto, creo que todos hemos sido partícipes de esta disertación del magistrado presidente y cómo precisamente se da este cambio de paradigma constitucional de junio de 2011, en los cuales los estudiantes que actualmente están estudiando leyes, pueden constatar y vivir una nueva era en el cual, a través de estas dos cláusulas de apertura que nos hablaba precisamente el magistrado, pues se incorporan ya los tratados internacionales a nuestro sistema constitucional y se da la oportunidad de los tribunales locales y más que la oportunidad, el deber, la obligación de interpretar los derechos humanos acorde a la Constitución. Por supuesto, interesantísimo la exposición de los casos resueltos por la Corte Interamericana y cómo se fue precisamente surgiendo todos estos nuevos conceptos, todas estas concepciones respecto a lo que es el control difuso de convencionalidad. Magistrado Glicerio, un placer y un gusto poderlo escuchar y el aprendizaje que acabamos de hacer es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades en nuestras respectivas áreas de trabajo. Y sin más, quiero también recordar a todos los presentes que hagan llegar sus preguntas a través de las papeletas que se les han proporcionado y al final de la intervención de nuestros tres panelistas, procederé a darles lectura y las respuestas correspondientes. Cedo en este caso el uso de la palabra a la magistrada Elsa Cordero Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo primero la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del doctor Carlos Baez Silva. Agradezco la anfitrionía de la universidad, pero sobre todo el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias, presidenta, por todas las atenciones que han tenido para nosotros. Mi único reclamo es que siempre los organizadores me incluyen en una mesa donde existen panelistas de esta talla y esto para mí es un reto. Aún así, saludo con muchísimo gusto a mi amigo presidente Carlos Emilio, un honor para mí estar en este panel junto a ti y al magistrado Coelho. Mucho gusto, también un honor estar con usted y compartir esta mesa. La integración de quienes representamos judicaturas locales en esta mesa es, amigos y amigas, una gran distinción porque esta también es la reunión de estados, como el mío, que el Poder Judicial también desarrolla la actividad concreta de Tribunal de Control Constitucional. Esta también es nuestra reunión. Felicito que esto continúe y que continúe por muchos años más. Saludo con mucho respeto a todas las autoridades electorales del país, federales y locales. Es un honor compartir con ustedes. Si ustedes no tienen inconveniente, quisiera explicar mi participación de la siguiente manera. Primero, compartirles qué estamos viviendo en este momento las judicaturas locales, las juezas y los jueces del país, qué retos tenemos, cuál es el contexto, entonces, del control de convencionalidad y de constitucionalidad en este momento, cuál es el contexto general, dar algunas noticias sobre interpretaciones jurisprudenciales novedosas en el tema. ¿Qué pasa cuando los jueces y las juezas del país estamos parados ante un nuevo modelo constitucional? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el reto en este sentido? Compartirles algunas experiencias en primera instancia, segunda instancia y en control constitucional local para llegar a algunas conclusiones. No sé si están de acuerdo. Bueno, esto es un ejercicio que muestra lo que es antidemocrático, porque les pregunto, no votan y de todos modos voy a exponer así. Entonces, es un ejercicio del por qué no es democrático. Muy bien, quiero platicarles que en este momento los tribunales locales del país enfrentamos, bueno, una cantidad de retos enormes, radicales. Miren, estamos desde cambiando paradigmas tradicionales que ameritan una nueva forma de ser, una nueva reorganización, una nueva manera de ser del juzgador local. El trabajo de la judicatura local ha estado envuelto en una responsabilidad muy amplia de dar efectividad a las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia. Giramos 360 grados para dar vida a un nuevo sistema de justicia penal. Ahora tenemos ya la judicialización de las sanciones penales, la oralidad mercantil. Estamos entrenándonos para resolver conflictos por la vía amigable, ya que no todo llega a la judicialización. a iniciar la construcción de la oralidad familiar, civil, a vaticinar sobre una posible judicialización laboral, válgame Dios, cuántas cosas, entre otros temas, además, internos, como la sistematización de trámites, la planeación estratégica como elemento de administración, nuevos estándares en materia de transparencia y fiscalización, lo comentaban en la mañana las autoridades del inicio, la separación de los órganos electorales y administrativos de la judicialización. En mi estado acaba de pasar este año, como en muchos de los estados, parece que la lista de pendientes para las judicaturas locales es amplísima. Pero ¿saben qué? Uno de los retos de mayor trascendencia se enfrenta al adventir los nuevos estándares que nuestra actuación exige a partir de la aplicación de la reforma del 2011. Además de todos estos retos que tenemos que enfrentar, representa que todo eso lo debemos hacer con una nueva visión del juzgador. Por ordenamiento jurisprudencial, el control de constitucionalidad correspondía exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Es decir, los poderes judiciales locales sólo conocíamos, como en el caso de mi estado, Tlaxcala, del control de constitucionalidad a través de los tribunales de control constitucional o de las salas constitucionales, en algunos estados se llaman así. Pero generaba que nosotros pudiéramos hacer verificación de los actos de autoridad, de las normas, pero a partir de la visión solamente de la constitución de cada entidad. Es decir, los poderes judiciales locales no aplicábamos control de constitucionalidad, lo acaba de decir también la presidenta. Pensar que un modesto juzgador local pudiera contradecir un acto hecho con la constitución nacional era hace pocos años todavía imposible. Debemos, porque estamos obligados a hacerlo en un espacio como este, que es un espacio de construcción académica, reconocer que la incorporación en nuestro bagaje jurídico de temas como los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano antes, parecía fácil de presenciar por todos los juristas, pero nada común de aplicar. Para nosotros, los juzgadores locales, los tratados internacionales eran algo muy, muy lejano, y estoy siendo responsable de lo que estoy diciendo porque estoy en un espacio académico y de construcción. Esa es la verdad. En forma simple, no hace mucho tiempo pensar que un juzgador hace lo que hace era imposible porque el juzgador local de la materia que quieran no realizaba ni control constitucional ni mucho menos convencional, excepto este control constitucional estrictamente de las constituciones locales. Los reclamos internacionales al Estado mexicano, la vinculación de casos y resoluciones de la Corte Interamericana, acompañado a esto, sumado al nuevo texto del artículo primero constitucional, constituyen un antes y un después en la competencia y la acción del juez local. Hoy, amigos y amigas, es un deber del Poder Judicial local entender que la trascendencia de nuestra actividad de juezas y jueces somos quienes podemos hacer efectiva como garantía última el respeto, protección y en concreto la eficacia de los derechos humanos. Eso tenemos en las manos. Esa es nuestra posibilidad electorales, jurisdiccionales y de todos. Es necesario, por lo tanto, incorporar como una práctica cotidiana el manejo de estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Hoy, las juezas y los jueces debemos hacer nuestro el contenido normativo para aplicar esos derechos. Además, lo dice el artículo 25 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, si las juezas y los jueces aplican las normas constitucionales e internacionales de protección de derechos humanos, también esto genera forzosamente que se atenúe la posibilidad de conflictos, de contradicciones y del resto de las normas, privilegiándose siempre el principio que beneficia a la persona, el principio pro persona. Las juezas y los jueces hoy, jóvenes estudiantes, tenemos un papel mucho más activo, creativo y decisivo en materia de derechos humanos, lo cual, estoy segura con mis compañeros jueces, es un altísimo honor pero una más grande responsabilidad. Replantearnos la vinculación de las juezas y los jueces con los tratados internacionales sobre derechos humanos, además, nos va a ayudar a evitar después tener que reparar daños e incluso evitar sanciones para los servidores públicos involucrados porque recordemos que hoy la actuación más sencilla de cualquier autoridad, que esto no sólo es exclusivo de la autoridad judicial o electoral, de cualquier autoridad, puede representar incluso la responsabilidad internacional de México. Menuda responsabilidad. La Corte Interamericana ya lo dijo, lo explicó, además, de manera muy amplia el magistrado Coelho, estableció que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, todos sus órganos, lo que nos incluye a juezas y a jueces, estamos sometidos a que, lo cual nos obliga a velar porque las disposiciones de estos tratados no se vean mermados por disposiciones o aplicación de normas que vayan contrarios a estos. los tribunales pueden hacer responsable del Estado-Nación, lo había comentado. ¿Por qué? Bueno, esto puede acontecer, puede haber responsabilidad internacional por un concepto que podemos identificar como denegación de justicia, que se da cuando la actividad judicial es indebida o cuando no hay actividad judicial, es decir, se da la inactividad judicial. No aplicar tratados, no hacer velar los derechos humanos puede generar responsabilidades para los y las juzgadoras desde responsabilidad como servidores públicos, penal, patrimonial de todo el Estado mexicano y obligar a la reparación del daño. Había preparado la presentación que no sometí a votación para explicar qué es el control de convencionalidad, cuál es el marco vigente, pero afortunadamente y de manera muy concreta el magistrado Coelho dio una explicación al respecto. Solo quiero referir brevemente que hoy en día es necesario que los órganos jurisdiccionales no ejercen solamente el tradicional control de constitucionalidad, sino que también verifiquemos la regularidad de las leyes, los actos y las omisiones de las autoridades frente a los estándares derivados de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Lo que vamos a entender, a contextualizar como control de convencionalidad, el nuestro, el de nuestras autoridades es un control doméstico porque el internacional corresponde a otros y es un control difuso porque el concentrado está para otro poder, el Poder Judicial de la Federación que ya nos permitió hacer más actividades pero sigue en él el gran control concentrado. Los jueces y las juezas, amigos y amigas, debemos tener entonces claro que los derechos, que tenemos un claro deber ante los derechos humanos de fuente internacional, primero porque somos los aplicadores de la ley en general y segundo porque nosotros está depositada la potestad de revisar las leyes, los actos, las omisiones de otras autoridades según sea el caso. Tengo como tema relevante el apartado 339 del caso Rosendo Radilla que es un caso de tradicional estudio, forzoso estudio cuando estamos atendiendo el tema. A partir del control de esta noción de control de convencionalidad se ha enfatizado la necesidad para que las juezas y los jueces mexicanos apliquemos los tratados internacionales de derechos humanos adaptando nuestros criterios de tal manera que se haga prevalecer estos últimos incluso frente a disposiciones que sean contrarias a ellos. Por ello, ningún juez en este momento, ningún juez mexicano incluido juzgadores como concepto general puede eludir o podemos eludir realizar dicho control la interpretación conforme, la aplicación del principio por persona, el estándar más favorable a los derechos humanos lo que nos transforma a todos los jueces mexicanos en jueces de constitucionalidad y en jueces de convencionalidad. Pasamos de no hacerlo a hacerlo por completo, como en México no estamos a medias tintas, estamos por hacerlo de manera completa. El magistrado Coelho explicó el método, llamémoslo así, para llevar a cabo este control de convencionalidad, no me voy a detener en ello, solamente evidentemente tenemos la obligación de aplicarlo, hacemos una interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto y si es necesario desaplicamos la norma, nuestro marco jurídico va desde los tratados, la constitución, la jurisprudencia local, la internacional, sea o no México, parte en el conflicto que generó la jurisprudencia, eso es muy importante. compartir con ustedes que la Corte afortunadamente a unos años nos está generando nuevos criterios a los jueces que yo sugiero pudiéramos conocer porque podemos evitar ejercicios muy desafortunados que son todo, menos control de constitucionalidad y menos control de convencionalidad. Ahora les platico unos ejemplos. Quiero destacar algunos criterios de la Corte como son el que si la norma no genera sospechas de invalidez, si la norma no es puesta en entredicho, parece que no es violatoria de los derechos humanos, no se hace necesario un análisis exhaustivo, exhaustivo ni de constitucionalidad ni de convencionalidad, eso es muy importante saberlo. Otro criterio novedoso es que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencional no limita ni condiciona el control concentrado, el cual sigue siendo exclusivo exclusivo del Poder Judicial de la Federación. El control difuso de convencionalidad, amigos y amigas, es un control ex oficio, no necesitan pedírmelo para que la autoridad lo aplique. Bueno, muy bien, además, este debe darse incluso en aquellos casos donde los derechos humanos están regulados ya en la Constitución Federal. Interpretación interesante. La jurisprudencia de la Suprema Corte no está sujeta ni a control de constitucionalidad ni de convencionalidad por los órganos de menor jerarquía, porque en este ejercicio y ánimo de aplicar el control de pronto surgen muchos ejercicios que otra vez les decía son todo menos eso. Hago énfasis en este tema. Realizar el control de convencionalidad no justifica, no justifica de ninguna manera obviar ni reglas procesales, no sustituye al debido proceso ni a sus formalidades. Esto es muy importante. Es creación, sí, es generación, pero dentro de los parámetros de debido proceso y de formalidad también. Las autoridades judiciales, además, de manera anterior en aplicación de una norma en estudio, debemos justificar razonablemente por qué se derrotó esa presunción de inconstitucionalidad de la que gozan todas las normas y los actos. Primero debemos derrotar esa presunción y entonces pasar al estudio. La autoridad no puede declarar la inaplicación de una norma cuyo contenido no es aplicable a un caso concreto, porque de pronto encontramos sentencias que hacen todo un estudio, determinan y hacen conclusiones, pero no aplica al caso concreto. Nos dice la jurisprudencia eso no puede ser. Y no cualquier inaplicación de la norma que la autoridad afirme realizar, amigos y amigas lo dice la Corte, no todo esto constituye un genuino control de convencionalidad. Fíjense ustedes, tenemos muchos retos, tenemos la responsabilidad constitucional e internacional de hacer efectivos los derechos humanos, de supervisar, estamos aprendiendo a hacerlo. Entonces, en estos ejercicios de poder desarrollarlo debemos tener muy claro aquellos topes que en el momento de juzgar los juzgaderos tenemos para hacerlo, para hacerlo bien. Si ustedes me los permiten y además junto a un experto constitucional, parece que en este momento todos, pero hablamos de jueces, los jueces estamos parados en un nuevo modelo constitucional, un nuevo modelo constitucional de derechos humanos y eso nos obliga al estar parados en él a distinguir entre derechos humanos y garantías, a reconocer la obligatoriedad de los derechos humanos, a que nuestro eje de la columna vertebral de nuestra acción electoral, jurisdiccional o pública, nuestro eje, nuestra columna vertebral es ver por las personas, el principio pro persona. Estamos ante una ampliación y reforzamiento de controles de constitucionalidad a través de los tribunales judiciales, en este caso, que es los asuntos de mi competencia, damos paso a un control de constitucionalidad difuso, a un control de convencionalidad ex oficio, damos primacía al derecho internacional de los derechos humanos, creamos un cuerpo de igual jerarquía de derechos humanos, reconfiguramos un principio de supremacía constitucional, algo que constitucionalmente nos costó tanto trabajo desenredar, por llamarlo de alguna manera, y ahora reconocemos a la jurisprudencia internacional también como obligatoria. Me encanta que estos temas los estén escuchando estudiantes de las licenciaturas en derecho, porque ustedes se están formando también en ese antes y después con un marco normativo mucho más amplio. Ramón Ortega García en su obra Modelo Constitucional de Derechos Humanos nos refiere que ahora estamos en un constitucionalismo que choca en la acción de los jueces contra el legalismo tradicional. Los jueces ahora reconocemos a la norma suprema como obligatoria, tenemos mayores principios o presencia de los principios en el derecho, la ponderación en este momento en nuestro actuar tiene mayor relevancia, se reconoce que no todo el derecho aplicable emana del Estado-Nación, se abre paso a una noción de legitimidad y se impone una nueva concepción de la función judicial. ¿Cuántos cambios? Porque ahora estamos parados en un modelo diferente, nuevo, donde todo nuestro centro son los derechos humanos. Entonces, parece que nosotros los jueces tenemos un protagonismo totalmente inusual. ¿No? ¿No les parece? Un verdadero protagonismo en el tema. No podemos seguir entonces pensando en términos estrictamente formalistas, ya los jueces no podemos hacer eso ni aplicar solamente el silogismo. Si ya es tal, es tal, entonces es tal. No, ya no puedo aplicar ahí. Quiero compartirles, si me lo permiten, bueno, ya me lo permitieron, quedamos que no votábamos, que qué está pasando en los tribunales locales. Y consta que me permito comentar algunos errores públicamente porque estoy en un espacio académico de crítica y de construcción. Entendimos que tenemos un paso de acción al juez, debe ser un controlador, de la legalidad, que era lo que hacíamos antes, a un verdadero control convencional, bueno, primero constitucional y luego convencional. Parece, amigos, que por tratarse de una actividad humana es totalmente normal que haya errores, no somos ciencias exactas, vaya, vamos aprendiendo a hacerlo. Hay errores que se hacen presentes y muchas decisiones muy afortunadas. Yo presumo que leí, estaban leyendo algunos libros para mi presentación y encontré ahí que remiten, porque ahí el reto, una sentencia de mi compañero presidente donde desaplicó un tipo penal. No sé si eso se pensaba en un momento anterior, parece como algo imposible y se aplaude a nivel nacional e internacional. Fíjense, en mi estado, en algunas resoluciones, algunos de los errores, Juan, ya ven que ahora nosotros tenemos la judicialización de la ejecución de sanciones penales, o sea, ya no lo revisa el centro de readaptación social, sino ahora eso lo revisa un juez, esto tiene que ver con el cambio del sistema de seguridad y justicia, muy bien. De pronto, había leyes de ejecución de sanciones penales con el modelo anterior, con el sistema penal acusatorio nuevo y ahora hay una general, hay una ley que nos aplica a todo el país, pero bueno, en el momento que había dos, de pronto los jueces, pasó en esta y pasó en otros, de ejecución de sanciones penales, tomaban un poco de la ley anterior, un poco de la nueva, hacían una mezcolanza, les comento un caso específico donde en el tema de secuestro, al venir un tipo ya general, se hacen algunas precisiones sobre la máxima penalidad y ocurrió un caso que fue incluso sonado en prensa nacional porque la juez dice, bueno, si a nivel nacional dicen que la penalidad máxima es esta, aunque había un transitor y decir que en qué casos no, bueno, yo aplico un poco de la ley de ejecución de sanciones penales de aquí, un poco de la de acá, principio pro persona, hago una mezcolanza jurídica y le retiro penalidad en un porcentaje altísimo a alguien que ya estaba sancionado por el delito de secuestro, que es un delito que a todos los mexicanos nos mueve y nos duele. Y entonces, al reducir la pena de una manera tan tajante, se hacen efectivos los beneficios preliberacionales y qué creen, alguien que tenía tantos años para salir, puede salir con unos cuantos años en prisión. Imagínense el resultado y la repercusión en la sociedad, que eso pase en una familia que sabe que está sentenciado alguien y que después de que tiene que estar tantos años con unos cuantos puede salir por una revoltura jurídica. Perdón que lo diga así, son casos desafortunados porque eso es todo, menos control de convencionalidad, menos principio pro persona. Casos afortunados como el que les comparto y presumo del señor presidente de Nuevo León, compartirles que yo mantuve un caso en un voto particular durante muchos años, afortunadamente después cambió donde la prescripción del delito por incumplimiento de pensión alimenticia, aquí en Tabasco es delito también, todavía, sí, bueno, en Tlaxcala es delito si el padre o la madre no cumple con la obligación alimentaria, es un delito y este prescribía, la ley decía prescribe, entonces antes referimos cómo va a prescribir algo si está por encima de todo el derecho, el interés superior del niño y comer, tener ropa, ir a la escuela, recibir medicamentos, es algo día a día, no puede prescribir el delito y cuestiones que van muy afortunadas porque por encima de todo deben estar los derechos humanos. Por eso, hacía tanto énfasis cuando les platicaba lo de la jurisprudencia que hacer control de convencionalidad primero no es invención ni es votar las formalidades o el procedimiento, no significa esto, la jurisprudencia no los comparte. En otro ejercicio que les quiero compartir, Tlaxcala, como lo señalaron en las autoridades del inicio de la inauguración, es un Estado, es el segundo que tiene medios de control constitucional local, nosotros tenemos cuatro medios de control constitucional local, el juicio de protección constitucional, que es un juicio o una especie de amparo local, si me lo permiten, la acción contra la omisión legislativa, que es un juicio que se promueve cuando alguna autoridad tiene que generar o legislar sobre algo y no lo hace, la acción de inconstitucionalidad muy parecida a la acción de inconstitucionalidad nacional, cuando se establece que una norma es contraria a las disposiciones constitucionales o ahora convencionales, y el juicio de competencia constitucional, que es eso, la invasión de competencias de un órgano a otro, esos son los cuatro medios de control constitucional que tenemos en el Estado, es el segundo Estado que establece este control desde el 2012, de 2002 a la fecha nosotros hemos conocido de 240 casos, fíjense, realmente no es un número muy amplio como Tribunal de Control Constitucional, el Tribunal de Control Constitucional, esta acción la ejerce el propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido como Tribunal de Control Constitucional, un órgano que también su servidora preside. Muy bien, en estos 240 casos, cuántas veces, además en todo se hace control de constitucionalidad, cuántos casos creen ustedes donde se ha aplicado la convencionalidad, cuántos se imaginan, no, ningún número, aquí sí pueden votar y participar, no, ningún número, un 10%, alguien diga algo por favor para que no, no, nada, dos, dos, está mal, está bien, ejerciamos control de convencionalidad, control de constitucionalidad pero no de convencionalidad y saben que estos dos casos quien nos exigió hacer el control de convencionalidad fue un amparo, la resolución de un amparo directo. Oiga, ¿cómo se, cómo platica eso? ¿Por qué lo platico? Porque es una realidad y porque les aseguro que todas las resoluciones en un futuro tendrán y harán suyo este control porque ahora estamos obligados y antes no. En fin, parece que hay mucho por hacer, que hemos estado haciendo también muchas cosas, que estamos aprendiendo porque les digo es una actividad humana, los jueces y las juezas cada vez tenemos que prepararnos más, lo cual además es una responsabilidad que debemos hacer con mucho gusto por lo que la sociedad espera de nosotros. Si me permiten, quiero concluir, porque además ya me dijeron que debo concluir, estoy totalmente de acuerdo y me uno a las conclusiones del maestro Coelho, estoy totalmente de acuerdo con él, pero además quiero comentar que existe un antes y un después para el juez local, un nuevo modelo constitucional de derechos humanos impone una nueva concepción de la función judicial, el control de constitucionalidad y convencional es una obligación para todas las judicaturas locales y para todos los jueces del país. No cualquier control, no cualquier, cabe en los parámetros de constitucionalidad y convencional, es necesario siempre aplicar el método, método que nos explicaron hace un momento. Los tribunales de control constitucional local parten de una nueva construcción analítica para realizar y elaborar nuestras resoluciones. los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de un conglomerado normativo obligatorio para el juez local. En México, una conclusión clara, en México estamos aprendiendo, pero eso no nos excluye de hacerlo y hacerlo muy bien. Y creo que la conclusión más importante de este momento es qué bonito es Tabasco. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrada Elsa Cordero Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Es un honor para nosotros haber escuchado su disertación que al igual que el magistrado Clicerio pues han dado muestra de los conocimientos que tienen en la materia constitucional pero sobre todo compartir todas estas experiencias que a los presentes nos ilustran de cómo debe de aplicarse el control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. El antes y el después de la jurisdicción local creo que ha sido fundamental en su participación. Poder entender toda esta dinámica que ha abarcado precisamente la consecución de esa eficacia de los derechos humanos y en las cuales existe nuestra responsabilidad que bien comentaba puede inclusive recaer en una responsabilidad internacional. De ahí la importancia de estos foros donde se analicen estas problemáticas y avancemos en el verdadero cumplimiento del mandato constitucional y por supuesto de todos estos instrumentos internacionales que son ahora ya obligatorios para el Estado mexicano. No abundo más porque creo que ha quedado muy claro y en este caso cedo los micrófonos a el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Magistrado Carlos Emilio Arena Batis muchas gracias por su presencia. Adelante. Si nos auxilian con el audio por favor del podio. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar agradecer a las instituciones organizadoras el que me hayan incluido en este evento particularmente desde luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su presidente magistrado a su magistrado presidente el magistrado Constancio Carrasco Daza así como al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y a su magistrado presidente Yolida May Alvarado. Igualmente aprovecho también para agradecer a quienes o para recordar a quienes han sido los impulsores desde la primera mesa redonda de justicia constitucional local que lo fue el ministro José Jesús Gudiño Pelayo que descansa en paz así como el magistrado Manuel González Oropesa y desde luego también agradecer en todas las ediciones de esta mesa el entusiasmo que ha hecho posible estas mesas del doctor Carlos Báez. También desde luego para mí expresar que para mí es un honor compartir esta mesa con la magistrada Alvarado con mi amiga la magistrada Elsa Cordero y con el magistrado Cliserio. Bien ahora que escuchaba en el evento inaugural las palabras del gobernador Arturo Núñez cuando se refirió a diversos episodios particularmente del año 1994 que estuvieron detrás de la génesis de diversas normas electorales pues no pude evitar ponerme nostálgico pues a mí me tocó también de algún modo conocer o estar al tanto de las que entonces se llamaban las negociaciones de Barcelona porque se daban en la calle de Barcelona en un edificio perteneciente de la Secretaría de Gobernación yo en aquella época trabajaba en la Secretaría de Gobernación y era el director general de los talleres gráficos de la Nación en el año 94 y en fin pues todos los de la dependencia estábamos al tanto de esas negociaciones y el impacto que tenía en varias de nuestras actividades o de las áreas que estaban a nuestro cargo yo recuerdo por ejemplo solo por referirme a una pequeña anécdota le decía estaba yo a cargo de los tribunales de los talleres gráficos de la Nación en donde nos tocaba imprimir toda la papelería electoral boletas actas etcétera y en una sesión de consejo general del entonces IFE recibí yo una llamada del entonces secretario de Gobernación que era quien presidía el IFE el doctor Jorge Carpizo para preguntarme si era posible que los partidos estaban pidiendo que las boletas electorales estuvieran foliadas y que también se identificara en cada boleta a qué distrito electoral pertenecía y a qué municipio además de un folio individualizado encuadernadas con una pleca de corte en fin todas esas cuestiones entonces que los partidos estaban solicitando que tuviera las boletas ese formato porque también en aquella época estaba muy en moda o muy en boga el discurso este que se llamaba de la feria de las desconfianzas con todas las prácticas que estaban en las elecciones y que estaban orientadas a burlar desde luego la voluntad ciudadana una de esas prácticas era que boletas de una determinada casilla o de un distrito se llevaban a otro distrito y entonces así se aumentaba el número de votos en una determinada casilla y eso era posible porque no había identificación individualizada de las boletas total que me preguntan que si era eso técnicamente posible yo le pregunto a los técnicos del taller si era factible realizar eso hicieron los cálculos de cuánto tomaría ponerle un folio individual o los millones de boletas electorales que había que hacer para las tres elecciones federales de diputados senadores y presidente de la república y me decían es que había dos modelos o lo hacíamos en estas impresoras de continuas donde o se imprimían en la rotativa como había sido tradicionalmente se había hecho y se le ponía en las foliadoras el folio concreto entonces se hizo un cálculo y un experimento de cuántos segundos o fracciones de segundo tardaban la tinta de una foliadora en secarse para poder foliar la siguiente boleta y que cayeran juntas y no se pegaran o no se recorrera la tinta en fin se hizo nos tardamos como tres horas en hacer todo ese estudio y cuando me reporté con el secretario de gobernación y le dije que no era posible foliar todos esos millones de boletas me dijo demasiado tarde ya los partidos acordaron que si van a estar foliadas así es que a ver cómo le hacen pero van a estar foliadas encuadernadas y con pleca de corte en fin fue desde luego necesaria la creatividad enorme de los técnicos de los talleres gráficos para ajustarle de esas foliadoras que se usan ahora para poner las fechas de caducidad de los refrescos de los yogures esas escupidoras por puntitos para ajustarlas a la velocidad de la rotativa en fin fue toda una labor técnica pero así era como se construía en aquellas épocas el derecho electoral y las distintas instituciones y ahora visto a la distancia pues de lo que ahora es el derecho electoral la solidez de las instituciones la regularidad con la que se hacen las cosas pues no puede uno evitar cierta nostalgia de aquellos años lo mismo podría decir respecto del tema de la justicia constitucional electoral como también desde aquel proyecto inicial del año 2000 en donde juristas de la talla precisamente del magistrado Manuel González Oropesa así como el doctor Emilio Rabasa y otro grupo de juristas le plantearon a Veracruz la posibilidad de que en su constitución se estableciera un sistema de justicia constitucional local y Veracruz con valentía tomó esa propuesta de los académicos y la convirtió en norma constitucional que luego inmediatamente tan pronto fue promulgada fue impugnada precisamente por uno de los municipios de Veracruz y pasó la prueba en la corte que declaró que el modelo era constitucional también de aquellas épocas a la fecha han pasado muchas cosas entre otra la reforma constitucional de 2011 que impactó a todo el sistema de justicia de impartición de justicia ordinaria incluyendo el relativo a la justicia constitucional local y con esto lo que quiero decir como parte introductoria de mi intervención es que particularmente para los jóvenes que están aquí que vean ustedes como el derecho cambia el derecho cambia todos los años está en constante dinamismo particularmente materias como el derecho constitucional el derecho electoral ahora el derecho procesal penal en fin hay asignaturas que cambian más aceleradamente que otras pero todas van cambiando y en el caso de la justicia constitucional y particularmente el control difuso de constitucionalidad también los cambios son notables la reforma constitucional que introduce o que provoca nuevamente que se aplique el control difuso de constitucionalidad en nuestro país es de 2011 como ustedes saben de junio de 2011 y de entonces a la fecha han ocurrido distintos o varios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación particularmente que nos obligan ahora a leer ese particularmente artículo primero constitucional de una manera muy distinta a como lo leíamos hace apenas cinco años en el 2011 ha habido también en ese caso una evolución importante y yo quisiera referirme particularmente a un aspecto de esta evolución uno lo relativo a cuál es el fundamento de la atribución que tienen los juzgadores locales para aplicar o ejercer el control difuso de constitucionalidad en términos generales lo que voy a plantearles o la idea que voy a plantearles es que si bien es cierto que en junio de 2011 creíamos que el artículo primero fue el fundamento realmente ahora cinco años después y a la luz de distintos precedentes de la corte a los cuales me voy a referir no podemos afirmar que el artículo primero sea el fundamento sino que el fundamento está más bien en el artículo 133 me refiero al fundamento de la atribución para ejercer el control difuso desde luego que el artículo primero sigue teniendo normas importantísimas que se refieren al nuevo parámetro de regularidad constitucional que debe aplicarse en el control difuso esto es el hecho de que ahora tratados internacionales forman parte en materia de derechos humanos forman parte de la constitución como si fueran texto de esta y también desde luego el artículo primero contiene esta importante regla de interpretación la del principio pro persona ambos elementos tanto el nuevo parámetro de regularidad constitucional que incorpora tratados internacionales como el principio pro persona y la evolución del control de convencionalidad a los cuales ya se refirió el magistrado Clicerio pero entonces permítanme referirme o concentrarme en un tema que poco hemos explorado que es el fundamento de la atribución para ejercer el control difuso de constitucionalidad en este sentido yo diría desde luego que para ejercer el control difuso o para la exigencia del control difuso fueron determinantes en el año 2011 las sentencias que analizó la Suprema Corte respecto bueno los análisis que hizo la Corte respecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos particularmente en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México y en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México sin embargo aunque estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron un importante detonante del control de convencionalidad sin embargo estas sentencias no son el fundamento de la atribución de los jueces locales para ejercer el control difuso de convencionalidad y esto tan es así que en las propias sentencias se puede leer en las propias sentencias de la Corte Interamericana por ejemplo en el caso de la sentencia Cabrera García en el párrafo 225 de la sentencia se afirma ahí que en efecto están todos los jueces nacionales de los países que son partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos están obligados a ejercer el control difuso de convencionalidad pero esta obligatoriedad debe entenderse en el marco de sus respectivas competencias definidas por las leyes nacionales miren la literalidad del artículo 225 o una de los este perdón párrafo 225 de la sentencia déjenme les leo un pequeño fragmento dice los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas y terras y la convención americana pero luego agrega este párrafo de la sentencia en el caso Cabrera evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes por lo tanto la sentencia no es el fundamento de la atribución para ejercer el control de convencionalidad lo que la sentencia dice es que todos aquellos jueces nacionales de los países suscriptores de la convención todos aquellos jueces que tengan atribuciones de control de constitucionalidad o atribuciones para desaplicar o declarar la inaplicación de normas inferiores por ser contrarias a las superiores entonces estos jueces están obligados a ejercer el control de convencionalidad pero a final de cuentas la atribución debe encontrarse en el marco competencial que definen las propias leyes nacionales por otra parte por cuanto hace al control difuso de constitucionalidad en México también sin duda el artículo primero constitucional reformado en junio de ese año fue un detonante importante para que se ejerciera el control de constitucionalidad sin embargo también en este caso podríamos decir que el artículo primero no es el fundamento de la atribución permítanme leer el párrafo segundo de este artículo primero dice todas las autoridades pero luego agrega en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar derechos humanos entonces si las sentencias de la corte interamericana y el artículo primero no son el fundamento de las atribuciones jurisdiccionales de control difuso para los jueces locales entonces ¿cuál es el fundamento? bueno pues para mí la respuesta es muy sencilla es el artículo 133 constitucional el 133 es precisamente el fundamento y esa es la digamos y yo quisiera proponer esta pequeña digamos hacer esta pequeña propuesta en materia doctrinal porque si consideramos que el 133 es el fundamento entonces muchos o todos los precedentes que ha venido dictando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema tienen coherencia con este nuevo con un discurso en donde ubique en el 133 y no en el primero el fundamento de la atribución de los jueces locales es importante ¿a qué me refiero con que se lograría un discurso constitucional consistente en el tema si consideramos que el fundamento es el 133 y no el primero? bueno permítame referirme a algunos puntos de este discurso constitucional este discurso constitucional que sea consistente con la doctrina y consistente con los precedentes y la jurisprudencia de la Corte tiene que ser uno que no le atribuya a un único precepto constitucional el ser el fundamento de las atribuciones de control difuso para todas las autoridades nacionales en cambio tiene que ser un discurso que si obligue a buscar en los preceptos que regulan la competencia de cada autoridad en particular las atribuciones si es que las tiene para que esa autoridad pueda ejercer el respectivo control difuso y por qué digo que esto sería consistente con los presidentes de la Corte porque la Corte ha dicho que el artículo primero constitucional aunque señala que obliga a todas las autoridades o que faculta a todas las autoridades para ejercer el control difuso sin embargo esto no es así de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte para citar un caso la Corte ha dicho que las autoridades administrativas no tienen facultades en nuestro país para ejercer el control difuso de constitucionalidad o al menos no para ejercerlo en el grado de desaplicación en todo caso lo que pueden hacer es control difuso en el grado de interpretación conforme aunque ahí por ejemplo en ese punto yo creo que desde mi muy personal punto de vista la interpretación conforme yo no lo veo como como control de constitucionalidad el control de constitucionalidad desde digamos los autores clásicos como Capelletti hablan de el control de constitucionalidad como la posibilidad de anular o expulsar del ordenamiento jurídico o no aplicar normas que sean contrarias a la constitución y de esta manera salvaguardar el principio de supremacía constitucional o sea el control de constitucionalidad es fundamentalmente un sistema de nulidades para dejar fuera normas que sean contrarias a la constitución y yo sinceramente en el control en la interpretación conforme no veo esa anulación y tampoco veo que sea una atribución nueva que ahora los jueces locales tenemos y que antes no tuviéramos el control la interpretación conforme es algo que siempre hemos hecho porque la interpretación conforme es finalmente interpretación de la ley ordinaria no es en fin por eso en fin yo soy un poco escéptico en el sentido de que la interpretación conforme sea algún grado de control constitucional pero en fin lo importante es que el artículo primero no faculta a todas las autoridades para ejercer control difuso de constitucionalidad así lo ha dicho la corte y esto sería consistente con un discurso que no le diera al artículo primero el fundamento de las atribuciones también ese discurso constitucional tampoco debe atribuirle a un solo artículo la posibilidad de homologar a todos los jueces nacionales en el alcance de sus atribuciones de control de constitucionalidad y de convencionalidad y ni siquiera homologarse en el alcance de sus atribuciones específicas de control difuso el discurso en cambio doctrinal y jurisprudencial debe ser en el sentido de que confirme que los alcances específicos de las atribuciones de control difuso de cada autoridad debemos buscarlos y encontrarlos en el ámbito normativo que regula su respectiva competencia a qué me refiero con esto las tesis de la suprema corte de justicia de la nación han sido claras en el sentido de que si bien es cierto que todos los jueces nacionales ahora ejercemos control difuso de convencionalidad y control difuso de constitucionalidad sin embargo no todos lo ejercemos con el mismo grado o con el mismo alcance sino que hay diversidad de atribuciones y de alcances dependiendo del ámbito competencial propio de cada juez pongo ejemplos se ha dicho que todos los jueces nacionales somos jueces interamericanos que podemos hacer control de convencionalidad bueno eso es cierto sin embargo los jueces mexicanos no podemos hacer el control de convencionalidad con el mismo alcance que lo hace por ejemplo la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana puede y así lo ha hecho en un par de casos por lo menos declarar inconvencional a preceptos de la constitución nacional así lo hizo en el caso de Chile y en el caso incluso de los Estados Unidos bueno los jueces mexicanos no podemos en ningún caso declarar inconvencional a un precepto de la constitución general de la república y ahí pues que no tengamos el mismo alcance por otro lado incluso el control difuso de constitucionalidad el alcance con el que lo podemos hacer los jueces locales es distinto al alcance con el que lo pueden hacer los jueces federales ¿a qué me refiero con esto? a que la Suprema Corte ha dicho por ejemplo que los jueces federales al resolver un amparo no pueden desaplicar ex oficio una norma inconstitucional o inconvencional del ámbito local cosa que sí pueden hacer los jueces locales los jueces locales sí pueden desaplicar ex oficio una norma local que consideren contraria a la constitución o algún tratado internacional esto lo resolvió la Corte en un amparo en revisión el amparo directo en revisión 1046 del 2012 resuelto el 7 de abril de 2015 en este caso permíteme referir un poquito más al caso en el código civil del Distrito Federal se establece que las acciones de responsabilidad civil derivadas por ejemplo bueno las acciones de responsabilidad civil en este caso una derivada por una negligencia médica no pueden los herederos continuar con el proceso siempre y cuando el decuyus hubiere iniciado el juicio o presentado la demanda cuando aún estaba con vida entonces si se inicia el proceso civil de responsabilidad objetiva cuando está el autor con vida y muere durante el trámite los herederos pueden continuarla hasta obtener una sentencia que repare el daño en este caso el autor o el afectado era un hombre que al ser operado muere en la operación muere en la plancha entonces por lo tanto es obvio que no pudo haber presentado ninguna demanda en contra de esa negligencia médica pues murió precisamente en la operación los herederos inician la demanda el juzgado civil del distrito federal termina desechándola porque no fue no satisface la hipótesis del código civil esto se va termina en amparo directo en un tribunal colegiado de circuito y el tribunal dice no a ver si pudiste y desaplico la norma del código civil por ser inconvencional máxime que la corte interamericana ha hecho un importante desarrollo respecto de los derechos que tienen víctimas y ofendidos en casos o las víctimas en casos de responsabilidad civil bueno termina luego en revisión ante la suprema corte y la suprema corte le dice al colegiado de circuito no no pudiste haber desaplicado ex oficio esa norma del ámbito local del distrito federal porque no corresponde a tu al ámbito de tu competencia originaria solo pudiste haberla haberla desaplicado si te la hubieran hecho valer como agravio expreso en la demanda pero como los litigantes no le hicieron valer como agravio entonces no te puedes pronunciar de oficio el juez local él sí pudo desaplicarla pero sin embargo no lo hizo bien también también este discurso doctrinario que sea conforme o que corresponda a los precedentes de la corte tiene que ser uno en donde el hecho de que considere que el hecho de que los jueces locales están ahora autorizados para ejercer el control difuso no signifique tampoco que lo puedan ejercer con cualquier alcance por ejemplo con alcances semejantes a los de un amparo local en cambio el discurso debe ser en el sentido de que sí los jueces están autorizados para ejercer el control difuso pero sólo con los alcances de mera desaplicación en el caso concreto ¿a qué me refiero con esto? control difuso lo hemos entendido estrictamente o doctrinalmente hablando control difuso es uno de los criterios para clasificar a los sistemas de control constitucional o a los medios de control constitucional cuando es una competencia el ejercer el control de constitucionalidad es una competencia de todos los jueces nacionales y no sólo de un tribunal constitucional entonces si sólo fuera un tribunal constitucional sería concentrado si son todos los jueces los competentes es difuso o disperso pero también esta clasificación de los sistemas o de los medios de control constitucional la podemos agregar le podemos poner otros rubros por ejemplo si es por vía de acción esto es o por vía de excepción o incidental por vía de acciones por ejemplo la acción de inconstitucionalidad de leyes o el amparo indirecto contra leyes en donde lo que se impugna es la ley ese es el objeto al cual se dirige la impugnación de la parte actora en el juicio en cambio por vía incidental es por ejemplo en un amparo directo contra sentencias en donde lo que se impugna de inconstitucional es la sentencia y en todo caso la inconstitucionalidad de la ley es un pronunciamiento incidental o es el medio para llegar luego a la declaración o a la consideración de que la sentencia es inconstitucional también podríamos hablar por razón de los efectos en medios de control constitucional que son por ejemplo con efectos erga omnes esto es que expulsan a la norma inconstitucional con efectos generales como derogación de normas que es lo que tenemos por ejemplo en las acciones de inconstitucionalidad cuando la sentencia de la corte es aprobada por por lo menos ocho de los once ministros o con efectos sólo para el quejoso que es lo que ocurre en un amparo indirecto contra leyes en donde la sentencia beneficia a ese quejoso de tal manera que la ley no se le aplique a él ni ese ni en sucesivos casos queda blindado contra la ley inconstitucional y un tercer efecto que es mera desaplicación al caso concreto esto es la norma considerada inconstitucional no se le aplica a la parte justiciable en ese asunto pero podría volverse a aplicar en otro diverso asunto o sea es un grado de protección menor inclusive al de los efectos relativos en el amparo bueno entonces históricamente si bien les digo control difuso en términos estrictos significa que cualquier juez tenga competencias de control constitucional históricamente hemos considerado que control difuso es uno que es difuso pero además es de carácter incidental pero además es uno de efectos de mera desaplicación entonces lo que está autorizado de acuerdo con los presidentes de la corte es que los jueces locales hagamos control difuso por vía incidental y con sentencias que tengan sólo efectos de mera desaplicación al caso concreto no podemos los jueces locales ni aún aquellos que en nuestros estados está previsto una especie de amparo local no podemos expulsar con efectos generales una norma local por considerarla inconstitucional o tampoco podemos conceder el amparo con efectos relativos y blindar a un quejoso contra una norma local esto lo dijo la corte en el caso Nayarit amparo directo en revisión 1705 diagonal 2014 les digo en Nayarit hay un amparo local entonces iba a resolver el tribunal resolvió el tribunal superior de justicia y considero bueno antes antes de la reforma de 2011 tenía yo sólo atribuciones para tutelar la vigencia de los derechos humanos emanados de la constitución de veracruz de Nayarit ahora considero que a través del amparo puedo garantizar todos los derechos humanos incluso de la constitución general y de los tratados internacionales así lo hizo y la corte corrigió diciendo no la justicia constitucional local es sólo para garantizar derechos humanos emanados de la constitución local la reforma de 2011 no autoriza para que tengas atribuciones equiparables a la de un juez de amparo o a la de un colegiado y mucho menos equiparables a la de la suprema corte que es la única que puede expulsar con efectos generales una norma por ser inconstitucional tus atribuciones se limitan a mera desaplicación en el caso concreto y yo considero que esas atribuciones pues son concordes o son acordes con precisamente lo que dispone el 133 no así el artículo primero bueno un caso otro caso el caso Jalisco porque entonces quedamos algunos con la idea ah bueno pero entonces si el legislador local autoriza al juez local para que también declare inconstitucionalidad de normas locales cuando sean contrarias a tratados internacionales y a constitución general entonces si la ley local lo autoriza si la ley local le da esa atribución entonces si es posible no no es posible la corte dijo en la acción de inconstitucionalidad 75 diagonal 2015 resuelta en junio de 2016 que no que no puede el legislador local darle al juez local más atribuciones de las que derivan expresamente del 133 esto es mera desaplicación al caso concreto entonces todos estos precedentes en resumen bueno hay otro por ejemplo una jurisprudencia la 5 diagonal 2016 publicada ahora el mes pasado en agosto de 2016 por la Suprema Corte donde insiste en que los jueces cada juez debe a cada juez le está autorizado solamente garantizar la vigencia de las normas o del derecho que corresponde a su ámbito normativo esto es pensemos en esa cuadrícula que es nuestro estado federal con ámbitos normativos constitucional federal local municipal y del distrito federal y para cada uno de los ámbitos normativos su respectivo órgano legislador su respectiva jurisdicción y sus respectivos tribunales entre los que se distribuye la jurisdicción relativa por ejemplo en el ámbito constitucional el órgano legislador es el constituyente permanente que se integra por el congreso de la unión más las legislaturas de los estados el derecho que producen es derecho constitucional el cual cuya vigencia se encarga al poder judicial de la federación en nuestro país el siguiente ámbito normativo federal cuya derecho lo produce órgano legislativo el congreso de la unión producen derecho federal y este se distribuye entre el poder judicial de la federación y los poderes tribunales federales autónomos y en el ámbito local los congresos locales producen derecho local que garantizan los tribunales locales y poderes judiciales locales entonces dice la corte cada un cada los tribunales locales les corresponde garantizar la vigencia del derecho local y si ahí advierten una norma inconstitucional sólo ellos de oficio la pueden desaplicar los tribunales constitucionales como no podrían hacerlo de oficio a menos que se los hagan valer en agravio porque a ellos les corresponde garantizar la vigencia de la norma constitucional no de la norma local en este discurso lo que tenemos es lo que teníamos y seguimos teniendo es que los derechos humanos son derecho constitucional inicialmente pensamos cuando se aprobó la reforma de 2011 que el derecho de los derechos humanos pasaría a ser un derecho nacional transversal a todos los ámbitos normativos o de gobierno pero no es así la corte dijo que habría un bloque que se borrarían las fronteras divisorias pero solamente entre dos ámbitos el internacional y el constitucional entonces solamente en esos dos ámbitos es derecho originario de los tribunales constitucionales termino con lo siguiente entonces el hecho de que claro aparte de las jurisdicciones ordinarias están las delegadas como por ejemplo los jueces locales siempre o desde hace muchos años ejercemos por delegación la jurisdicción mercantil porque es concurrente es originaria de los jueces federales pero los jueces locales intervenimos en el ámbito acotado de la autorización constitucional que es cuando el actor elija ir a los tribunales locales y porque sólo está involucrado un interés particular entonces para los jueces locales y con esto termino la conclusión es que nuestras atribuciones de control difuso tienen su fundamento no en el artículo primero sino en el artículo 133 porque el artículo 133 si es preciso en acotar institucional y como se trata de una jurisdicción delegada entonces los jueces locales la debemos ejercer en los términos literalmente o expresos que están en la propia autorización del 133 y no podemos ir más allá con esto no quiero decir que la reforma de 2011 haya disminuido en su trascendencia o en su calado la reforma de 2011 sigue siendo muy importante como ya lo refirió la magistrada Elsa Cordero porque nos da a los jueces locales una una posición de garantes de la constitución y a los justiciables les da también la oportunidad de obtener una justicia constitucional completa y una justicia de primera desde la primera instancia muchas gracias muchas gracias magistrado Carlos Emilio Arena Batis magistrado presidente del poder judicial del estado de Nuevo León creo que para no abundar en el tema nos ha quedado muy claro la respuesta que dio a su planteamiento cuál era el fundamento de las atribuciones de los jueces para ejercer el control de convencionalidad esta afirmación el 133 creo constitucional creo que ha sido desarrollada de manera magnífica y nos ha quedado muy claro toda esta evolución jurisprudencial que se ha tenido en torno al control de constitucionalidad y de convencionalidad por razón de tiempo y el respeto por supuesto a todos ustedes vamos a iniciar brevemente un espacio para preguntas y respuestas en este caso he hecho llegar a cada uno de los ponentes las preguntas que nos han hecho favor de enviarnos para que nos den respuesta pidiéndoles en razón del tiempo brevedad en las mismas por lo tanto contarán cada uno de ellos con un máximo de cinco minutos en total para dar respuesta a las mismas muchas gracias empezamos con el magistrado muchas gracias una pregunta de domingo cedeño dice el artículo 134 de la constitución federal y los actos anticipados se están permitiendo por servidores públicos partidos políticos y particulares bueno tendríamos que precisar que el artículo 134 establece la prohibición de utilizar recursos públicos para afectar el principio de equidad en el proceso electoral o la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de servidores públicos de tal manera que el 134 prevé que la propaganda gubernamental la comunicación gubernamental que emitan los entes de los poderes públicos no deben contener elementos que identifiquen de manera preponderante a los servidores públicos para evitar una promoción personalizada lo que salvaguarda entonces el artículo 134 es la utilización de recursos públicos para otros fines que no sean los previamente establecidos y que la propaganda gubernamental evite que se genere una promoción excesiva del servidor público como tal también hay que decir que la ley general electoral establece una permisibilidad mucho mayor en la difusión de mensajes relativos a los informes de labores de los servidores públicos pero con una temporalidad con criterios de territorialidad y la jurisprudencia ha profundizado sobre la trascendencia que tiene que estos informes de labores realmente tengan como objeto comunicar a la ciudadanía las acciones gubernamentales llevadas a cabo por los gobernantes o la actividad legislativa cuando se trata de diputados y senadores de tal manera que el 134 salvaguarda pues el principio de equidad y prohíbe la promoción personalizada y en específico en la pregunta se hace referencia que se están que se están